Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video y esta vez de Diablos vs Ángeles Tenemos que elegir un equipo y esta vez yo voy a elegir ser el Ángel Vamos a ser Team Ángeles y vamos a pasar este hobby como Ángeles No olviden dejarse de like y suscribirse si les gusta este tipo de videos Y si aquí estuviese mi hermanita, bingo, estoy segura de que ella se elegiría el Diablo Porque tiene que elegir algo diferente a mi Así que vamos a avanzar con mucho cuidado por aquí Y solo en los Ángeles pueden pasar esta parte Los Diablos no pueden pasar esta parte Así que vamos a avanzar todo esto con cuidado Miren, esto es rojo, es porque es de los Diablos Y los Diablos pueden pasar eso rojo y a nosotros nos lastima Miren, así que vamos a seguir con mucho cuidado Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y el siguiente, a ver, estos son cubos de hielo, perfecto O cubos de Ángeles Y miren que hay corazones, se ve todo ¡Ah! Muy bonito Pero me caí A ver, sigamos avanzando con mucho cuidado Y aquí hay que tener cuidado de lo que pisamos No queremos pisar nada incorrecto Muy bien muchachos, estamos avanzando súper genial Cuidado con lo azul Lo azul también hace daño Muy bien Y aquí hay galletitas en forma de Ángeles ¿Ustedes alguna vez han hecho galletitas en forma de Ángeles? Porque se ven muy bonitas ¡Ah! Con cuidado, con cuidado Hay mucha agua por aquí Y perfecto, estamos avanzando súper rápido y súper bien Todo este hobby de Ángeles versus demonios Nosotros elegimos el Team Ángel Hay que tener cuidado de no encontrarnos a ningún demonio Porque los demonios nos podrían hacer daño Porque dicen que los demonios son malos Y los Ángeles somos los buenos ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les gustaría? ¿Qué Team elegirían ser ustedes? Yo elegí el Ángel Porque mi mami siempre dice que hay que portarnos bien ¡Ah! ¡Letrocedí mucho! ¿Dónde está mi checkpoint? ¡Mi checkpoint! ¡Muy bien! ¿Dónde está Faro? ¿Cómo puede ser eso posible? Si yo hice el checkpoint ¡Ay! Tengo que pisar las alas Porque nadie me dijo que tenían que pisar las alas ¡Vamos! Piso las alas ¿Para qué no? Para hacer eso nuevamente Muchachos, miren si tenía que avanzar muchísimo Y si voy en el checkpoint me quedaba muy atrás ¡Ay no! Pero ya soy muchachos Eso no está nada bien A ver Avancemos Pisamos las alas Aquí hay una compañera Ángel Y a la compañera Ángel la saludamos Vamos a dar por aquí Perfecto Seguimos por esta parte Ya estamos muy cerca de donde habíamos estado ¡Ah! Perfecto Casi me caigo No pasa nada Hacemos checkpoint Checkpoint nuevamente Y ahora con mucho cuidado por estos lados Soltamos Soltamos Y volvimos a donde estábamos en un principio Y con los nuevos checkpoints Está todo más que bien Miren ¡Cupos de nieve! Se ve muy bonito Ahora con cuidado ¡Ah! Perfecto Con mucho cuidado había que caer ahí Avanzamos por estos lados Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Un nuevo checkpoint Y más cubos de hielo Se ve que en los ángeles nos gusta mucho el cubo de hielo Por eso es que estamos Muy obsesionados con los cubitos de hielo por aquí Miren ahora estamos en las nubes Que bonito Se ve todo desde el cielo Siendo un ángel La verdad es que se ve todo ¡Ah! ¡Súper bonito! Hasta que te caes Se ve todo muy bonito hasta que te caes Pero al menos pudimos comprobar Que los checkpoints se están guardando ¡Oh oh! Estoy en las puertas del diablo Tengo que pasarlo ¡Chan chan chan! ¡Devil Sly! Estamos en el lado del diablo Muchachos No puede ser Pero ahora ¿Cómo elegimos? ¿Cómo pasamos esto? Si somos Demonios Digo Somos ángeles ¿Cómo hay que pasar esta parte? Hice checkpoint de demonio ¡Oh oh! Eso no puede ser posible Soy un ángel Estando en el Infierno Somos Estamos del lado de los diablos Pero soy un ángel No entiendo nada muchachos Pero ahora se ve todo rojo Y todo muy tenebroso Hay que ir por aquí No lo había visto Ay muchachos Eso te da mucho miedo Nada parecido al que estábamos recién Hasta me hacen elegir lados A ver ¿Qué lado tengo que elegir? El rojo de demonio ¡No! A ver Aquí ¡No! No puede ser Era el segundo A ver Amarillo Rojo Marrón ¡No! Otra vez Amarillo Rojo Rojo ¡No! Otra vez amarillo Amarillo Rojo Amarillo ¡Vámonos! No me van a vencer los demonios No me van a tapar No me van a tapar No me van a tapar ¡Ah! Pues parece que sí Con cuidado No me caí No me caí Sigo viva Vamos Vamos ¡Uy! Cuidado Eso casi me atapa Eso casi me da la patita Vamos avanzando Estamos del lado de los demonios Chicos No lo puedo creer Aquí Bingo Estaría muy contenta Porque ella hubiese elegido El lado de los demonios Porque le encanta hacer Demasiadas travesuras Vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto Avanzamos Vamos por estos lados Por aquí Saltamos Perfecto Ahora de aquí No llego al otro lado Tenía que irme por este lado Saltando Saltando Venga Saltando por Marta Saltando por ¡Ay! ¿A dónde me caí? ¿A dónde me caí? ¡Ay muchachos! Estoy muy troll del lado de los demonios Aquí Venga Ahora sí Saltando por Marta Y su cumple Vamos Vamos Seguimos avanzando Creo que estamos casi en el final ¿Pero qué es lo que estoy subiendo? Creo que estoy escalando Tumbas Muchachos ¿Son tumbas? ¡Ay! ¡Qué miedo dan estos lados! Por favor Quiero volver Al lado de los ángeles No me gusta estar aquí Miren todas las tumbas que hay Dan demasiado miedo Miren ahora Más tumbas Más tumbas Más tumbas Me asustan demasiado Quiero volver a donde estaba en Los Ángeles Quiero volver a donde estaba en Los Ángeles Y ahora estoy En un labellito Vente en un labellito Me da mucho mello Me da mucho mello A ver Hay que seguir avanzando Tú puedes Blue Y tú puedes Vamos No Vente a un camino sin salida Hay que avanzar por aquí Ay Logré salir Qué difícil Es todo Los demonios ¿Cómo alguien podría elegir esto? No puede ser Ay no puede ser Es muy difícil Quiere que te quedes atrapado aquí por siempre Vamos Pero no me van a poder No van a poder conmigo Yo los voy a vencer Miren estos cuernos de demonios Yo los voy a ¡Vencer! Vámonos Estamos casi cerca del final Y acá hay una corriente que me hace A empujarme Y no quiero Los voy a vencer a todos los demonios Porque soy Bluey Y soy muy sensacional Soy Bluey Ángel Y ustedes no me van a vencer a mí Vamos Avanzamos Perfecto Ahora hay que seguir por aquí Vamos por estos lados Por aquí Muy bien Soltando Ay ahora hay cuerdas Hice checkpoint ¿Verdad? Casi no hago checkpoint A ver Vamos por aquí Perfecto Con cuidado Las cadenas Las cadenas Rotas No se vayan Muy bien Sigamos escalando Ay 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 Los demonios les gusta hacer Mucho ejercicio Porque este Está muy difícil Vamos Ay Llegamos al otro lado Estamos logrando muchachos Lo vamos a lograr Vamos a poder volver Al lado de los ángeles Vamos Vamos Aquí hay que elegir Entre demonios Ángeles Yo voy a ir Para el lado de los ángeles Vamos ¿Qué pasa si intento ir al demonio? Pues no lo sé Vamos Y hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Y hay que seguir avanzando Y acá hace checkpoint de ángeles Es toda una mezcla Porque están Lo que nos gusta a nosotros Y lo que les gusta a ellos Y aquí hay que elegir Muchachos Ya no quiero más Por favor Déjense la dice Actíbanse Si quieren que pase Toda esta parte De ángel y demonio Adiós